Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo con mucho cariño y hoy la verdad que estoy muy contenta y me complace mucho tener una persona maravillosa con un corazón enorme. La verdad que sí, Ferran, que te conocí desde el grupo de WhatsApp de UFO Experience y bueno, yo no les voy a decir más, de verdad que esta persona tiene un corazón enorme, entonces ustedes lo van a conocer hoy y Ferran, preséntate con nosotros, con las personas, desde donde nos, me encanta tu sudadera que dice las novias. Hola Edith, encantado, muy agradecido de estar aquí contigo en tu canal y bueno, pues bueno, este es de un grupo de Zaragoza que hace rock gótico, que me gusta mucho y bueno, y lo que sé, las novias siempre como que traen ya en sí buen rollo, ¿no? Sí, me gusta, me gusta. Entonces, ¿desde dónde estás exactamente, Ferran? Estoy en Sabadell, cerca de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, y desde aquí estoy emitiendo contigo. Qué bonito, Ferran, cómo me da alegría de verdad platicar contigo. Cuéntanos, Ferran, ¿cómo fue para ti todo este despertar de lo que ahorita, pues ya ves que muchas personas están pasando por tantas experiencias? ¿Cómo fue que nació en ti? Porque yo sé que tú tienes una historia de, porque tú eres un artista, eres músico, entonces, por lo regular se dice que esas personas que son músicos tienen esa cosa muy bonita, espiritual. Cuéntanos, Ferran, cuéntanos. Sí, bueno, yo creo que esto ya viene quizás incluso desde ya pequeñito, bajo mi punto de vista. A lo largo de los años, pues siempre, bueno, vas adquiriendo conocimientos, la vida te va llevando a unos derroteros y te va llevando a unas curiosidades y al final pues te vas declinándote pues hacia un sitio o al otro. Yo de pequeño ya me encantaba el mundo del misterio y recuerdo que siempre pues estaba así un poco a escondidas y con los auriculares puestos por la noche escuchando programas de misterio porque yo sentía que me conectaba con esto, con este mundo, ¿no? Bueno, el tema de la ufología, el tema de los espíritus y todo esto siempre esto me llenaba mucho. Luego estaba la parte musical que para mí la música siempre la he llevado muy adentro y bueno, hasta que tuve algunas formaciones musicales y siempre pues jugando un poco con esto, ¿no? Y bueno, lo que pasa que creo yo que cuando realmente se empezó a despertarme algo en mí fue yo diría desde que el nacimiento de mi hija, a partir de ahí incluso un pelín antes, pero bueno, empecé yo que notaba que tenía que hurgar en otras cuestiones y empecé con el mundo de la meditación. Y a raíz de aquí pues ya empecé a tener experiencias, a ver cómo a través de la meditación empezaba yo incluso a contactar. Y me fue muy positivo, muy positivo. O sea, la meditación a mí me sirvió pues para conectarme más todavía, conectarme con el universo, conectarme con ciertas entidades también que, bueno, están ahí y cuando tú resintonizas pues es cuando todo empieza a enlazarse. Es cierto, Fernan. Y tu niña también tiene algo muy bonito, ella dibuja precioso, ¿verdad? Es curioso que precisamente en su nacimiento sentiste más todavía esto muy fuerte. Sí, 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 sí. Ella le gusta pintar, de hecho es con lo que ella pues se va de un poco de los problemas así del día a día y desde pequeñita pues siempre le ha gustado meditar. Y bueno, ella también tiene sus experiencias. Yo creo que los niños desde hace quizás unos 15, 20 años atrás a hablar, yo creo que muchos de ellos ya nacen como que ya nacen conectados. Muchos. Muy fuerte, ¿verdad? Lo que pasa es que luego pues, bueno, los avatares de la vida pues al final pues hay quien los lleva de una forma o de otra, pero es complicado. Para ellos el mundo es difícil también. Pero, pero bueno, yo es que estoy viendo incluso de amigos míos que dicen, Fernan, es que mi hija ya o mi hijo está percibiendo cosas o te dice cosas que te quedas como un poco, ¿cómo puede ser, no? Que ya sepa esto. Es impresionante. Flipando, como dicen ustedes. Y luego, tú también has hecho recorridos yendo a la montaña de Montserrat, ¿verdad? Sí, 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 sí. Montserrat tiene mucha magia, tiene una magnitud muy especial y bueno, allí hay mucha gente. Bueno, yo he tenido experiencias también en Montserrat. He visto luces y he visto, bueno, he ido a las reuniones de Grifol, que es un contactado aquí en Cataluña y que los días 11 de cada mes pues la gente se reúne allí y a ver OVNIS, ¿no? OVNIS o a experimentar con lo que surge en ese momento. Y he tenido algunas experiencias bastante curiosas, ¿no? Bueno, una de ellas fue, bueno, quizás la que más me impactó en su día, ¿no? Fue un, bueno, yo tenía un telescopio pequeño de juguete, casi se puede decir, y lo tenía ahí escondido y un día mi hija me lo vio. Y me dice, oye, papá, yo este telescopio nunca te lo había visto. Lo digo, la verdad es que creo que lo probé muy pocas veces, pero porque era muy sencillo y casi era mejor mirar por prismáticos que por el telescopio este porque no tenía un alcance. Pero bueno, pues, venga, sabes que vamos a ir a Montserrat y lo montamos y tal. Y entonces vino mi mujer, vino mi hermano también y estuvimos allí montando el telescopio. Y ya en el transcurso de estar allí cenando, un día muy tranquilo, no era un once, era un día normal y corriente, era en verano. Y bueno, pues estábamos allí muy tranquilos y ya empezamos a ver luces. Luces que cambiaban de dirección, que se paraban, que se, o sea, hacían cosas muy extrañas. Y la noche se iba animando, luego recuerdo también que aquella misma noche había, yo creo que, bueno, hay gente que va allí a hacer sus rituales, por decirlo así, o sus cantos, sus ejercicios espirituales y de repente oíamos unos cánticos, sobre todo eran voces femeninas que iban y venían. Y yo creo que también podría ser por el viento, ¿no? Pero daban mucha impresión y yo recuerdo que mi hermano se asustó bastante. Pero bueno, yo intenté siempre, bueno, tenerlo así tranquilo, pero la noche, o sea, aquel día vimos como diez o once luces haciendo cosas muy fuera de lo normal, ¿no? No eran ni satélites, ni meteoritos, eran cosas muy raras, pero hubo dos que sí que fueron así bastante impactantes. Y hubo un momento aquella noche en que pensé en hacer una pregunta mental con un, bueno, que si me, a la pregunta mental, una confirmación, si me tenía que confirmar si era un sí, un trazado hacia la izquierda, si era uno, un trazado hacia la derecha. Entonces hice esa pregunta mental y al cabo de pocos instantes, ni medio minuto, creo yo que fue, apareció una luz blanca desde nuestra derecha a nuestra zona hasta la izquierda, confirmándome la pregunta que yo había realizado mentalmente y me fue un sí, ¿no? Y además esta luz no es que venía ni del cielo, ni venía de, o sea, venía como del interior de la montaña, diría desde la Santa Coba, que es donde apareció la Virgen de Montserrat, hacia nuestra posición. Y claro, esto a mí me impactó bastante, ¿no? Con una luz muy, muy brillante, un blanco, no sé cómo decirte, pero que tenía una energía muy especial. Y lo bueno es que esta, bueno, esta pregunta que yo hice mentalmente era de una experiencia que tuvo una gran amiga nuestra, que tú y yo conocemos, de Ana. De una experiencia que tuvo con su hijo allí. Sí. Y bueno, en definitiva me confirmaron que, bueno, la experiencia que tuvo con su hijo, que fue real y que allí hay seres de hermandad blanca, vamos a decir así, interdimensionales en la montaña nuestra, custodiando la montaña. Y luego, otra luz que apareció muy interesante, viniendo desde abajo de la montaña hacia nuestra posición, de un color anaranjado muy fuerte, muy potente también. Aquella noche fue muy especial para mí. Y luego ha habido otras, pero aquella para mí fue la que más me impactó de momento de las que he ido a mucha tarde. Es que ellos se hacen notar cuando ellos quieren, ¿verdad? Entonces, en cuanto tú haces la pregunta, ellos inmediatamente te responden y se siente muy bonito, ¿verdad? Eso, porque sabes que te están escuchando. Sí, sí, sí. Y sientes como te conectas con todo tu cuerpo, o sea, con todo tu ser prácticamente. O sea, yo aquel día se me puse en los pelos de punta y sentí una energía muy, muy especial. Fue muy bonito, la verdad, ese sí. Sí, y ahorita que mencionaste el péndulo, Ferran, ¿cuándo lo empezaste a usar y cómo es que funciona un péndulo? Bueno, era una cosa que yo tenía ahí pendiente de aprenderlo. De hecho, alguna vez la había utilizado. Y, bueno, gracias a un gran amigo, Raúl, que tiene un centro de terapias en Castel Bisbal, pues, bueno, me dijo, bueno, pues voy a hacer un curso con el péndulo de radistesis, que te interesa, pues, y entonces empecé, bueno, aprendí, me estuvo muy bien, aprendí cómo programarlo, cómo sentirlo, el tenerlo contigo, pues, te conecta con él y lo sientes, ¿no? Es como que es formal, es una extensión tuya, parte de ti. Y, bueno, y la verdad es que es una herramienta bastante útil, porque puedes aplicarlas a muchas utilidades. Pues, has estado también estudiando, estás tomando los cursos de Reiki, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar acerca del Reiki, Ferran? Bueno, estoy iniciándome, bueno, solo tengo el primer nivel, aunque ya estoy con ganas de hacer el segundo, pero para mí es un... Hay mucha gente que ya me lo dijo, que era un antes y un después, y para mí, evidentemente, pues, por el poco tiempo que llevo, llevo, así es, ¿no? Es una filosofía de vida, también, que es muy bonita, ¿no? Tiene unos principios que a mí me gustan mucho, y luego es sentir la energía y poner al servicio de hacer un bien hacia los demás, sobre todo lo principal para mí, ¿no? Y yo tenía ese gusanillo de, digo, yo tengo que aprenderlo, yo tengo que aprenderlo, porque yo, anteriormente de estar con el Reiki, ya había hecho alguna sanación, a distancia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una amiga mía me dijo, por favor, mira a mi padre, ¿qué le pasa a esto? A ver si puedes echarme una mano. Y, bueno, hice lo que pude a nivel de... Estuve concentrándome y a nivel de jugar también con frecuencias y visualizando, sobre todo, ¿no? La visualización es súper importante, también, más de lo que nos creemos. Y, bueno, conseguí que esa persona al día siguiente estuviese mejor. Y, además, para mí, también me fue muy práctico porque pude... Yo, cuando hago una visualización, es como hago un escane de esa persona y veo los puntos donde, a lo mejor, esa persona puede tener algo, algo en concreto, ¿no? O algún daño o alguna cosa a revisar, lo que sea. Y recuerdo que a su padre le vi, bueno, que había algo extraño alrededor suyo y luego ya me enteré el por qué fue, ¿no? O sea, que te da una información... O sea, luego te das cuenta que el ser humano en sí tenemos cosas muy dormidas. Y una vez que las ponemos en práctica, que las potenciamos y tenemos las herramientas que las podemos llegar a utilizar para un fin positivo, te das cuenta que el ser humano tiene un poder impresionante, más de lo que somos realmente conscientes. Cuando dices herramientas, ¿cuáles son estas herramientas, Ferran? Podría ser, por ejemplo, el reiki, una de ellas. Es como saber canalizar esa energía y focalizarla en ciertos puntos. O sea, es como tener dones dormidos que tenemos y a través de, por ejemplo, meditaciones o de diversas pláticas, eso lo llegamos a potenciar y a despertarlo de alguna manera. Y yo creo que mucha gente está ya en este camino. Es un camino que es bonito si lo llevas bien y sin depresiones y sin ningún tipo de... Bueno, sobre todo de depresión. Y no sé, yo lo veo muy enriquecedor. Te enriquece a ti personalmente por hacer un bien a los demás y para mí este es el camino por donde yo también quiero tirar por aquí. Quiero tirar por aquí, hacer cambios en mi vida. Y cómo... Pero bueno, todo... Ajá, sí. No, dime, Ferran, perdón. No, no, dime, dime tú. Ah, te iba a preguntar que cómo le haces para compaginar entre tu trabajo, la familia y todo. ¿Cómo es que buscas este tiempo que no es nada fácil, tú sabes? No, no, es difícil, es difícil porque, claro, el día a día te conlleva unas obligaciones. El trabajo ya te ocupa, no solo son las ocho horas laborales, sino el ir y venir. O sea, que como a mí ya son nueve o diez. Y yo que tengo un trabajo, además, que requiere un cierto esfuerzo físico, llegas a casa muy cansado, pero bueno, intentas dentro de lo que cabe en los fines de semana o tus días festivos o por las mañanas, todo lo que puedes, bueno, aprovechar este tiempo. A veces debería de aprovecharlo más de lo que lo hago, pero intentar aprovechar al máximo todo lo que puedas dentro de las posibilidades. Pero claro, es complicado porque, lo que tú dices, tienes que atender a familia, amigos, el trabajo, la casa, es complicado. Pero bueno, todo llegará. Sí, porque tú eres muy de familia, eres muy unido, tu esposa, tu niña, son muy unidos y hacen actividades juntos. Eso es lo maravilloso ahorita. La familia, ¿verdad? Que no se divida, o sea, que esté junta y hagan actividades. Eso es lo bonito. Por eso te pregunto, porque tú sí estás, yo sé que estás en constante meditación. Y eso es lo más hermoso, que dentro de esa meditación, tú consigues esa calma, esa paz. Tú recomiendas entonces a las personas esto de la meditación, frecuente. Totalmente. A ver, tampoco tiene que ser, por ejemplo, hay días que no medito nada, o sea, porque el día a día te lleva una cosa y otra y no hay tiempo y tal. Pero aunque a veces solo sentarte cinco o diez minutos y tener este espacio para ti en ese momento, sentir tu paz, sentir tu estoy ahora aquí, eso es básico. ¿Tienes alguna raza en particular, Ferran, que la sientes muy cercana a ti? ¿Alguna raza? Raza, sí, una raza extraterrestre con la que sientas más afinidad o con más que hayas podido contactar y que tú sientas que son ellos. Porque hay certeza, tú sabes. Sí, he tenido varias experiencias con varias de ellas. Entonces, a la que empecé a practicar meditación, enseguida ya conecté. O sea, yo tengo esa facilidad que enseguida ya me estoy conectando. Y a través de la meditación fue cuando empecé a tener experiencias. Y recuerdo la primera, fue muy potente y fue en un pueblecito medieval aquí en Seamamura. Es un pueblo muy bonito, todo de piedra. Y recuerdo que empecé a meditar porque hubo una época de vida que yo estaba con un estrés impresionante, hasta al borde incluso de una depresión prácticamente. Y yo llegué a un punto que digo, aquí hay que poner remedio y hay que hacer algo. Y entonces, bueno, recuerdo viendo en la página de Facebook de Enrique de Vicente, puso, no sé, un vídeo muy práctico para empezar a realizar la meditación. Entonces yo empecé a realizarla y la verdad es que me fue muy bien porque noté que yo estaba más tranquilo, me tomaba los problemas, no sé, como más calmado. No sé, a mí personalmente me vino muy bien. Pero yo recuerdo que cuando fuimos aquí en este pueblo, pues enseguida conecté y eran, no sé, me vi en una especie de palacio todo de cristal. Y habían unos seres con sus túnicas blancas, con el pelo largo, moreno. Tenían una cierta similitud a Jesús. Eso no quiere decir que fuese a Jesús, pero no lo sé. Pero fue muy bonito, muy breve, eso sí. Y yo me sentí, no sé, con un amor increíble. Y a mesura de que fue pasando los años, empecé a conectar ya también con andromedanos. Pero también estaban estos seres que vi la primera vez en esta especie de palacio de cristal. Era muy bonito. Y empecé a tener contacto con estos seres y empecé a ver luces en el cielo o incluso algunas programaciones. Había, por ejemplo, tal día vas a ir a tal sitio y estante atento a las señales. Y recuerdo un año, en el 2018, en la montaña del Pedraforca, estuvimos allí con la familia. Bueno, fuimos a pasar el fin de semana. Y a través de una habitación a mí me llegó que estuviese muy atento porque iba a conocer a gente especial en la zona y que iba a haber algo en los cielos. Efectivamente, en el hospital este donde yo estuvimos, fue muy curioso porque hubo dos matrimonios, pero los hombres eran muy, no sé, muy especiales. Eran seres muy altos. O sea, eran, aparentemente tendrían la edad de setenta y tantos años o así. Pero se les veía bien, se veía muy fuerte y muy, muy, muy alto. O sea, eran gente que pasaban más de los dos. O sea, las mujeres tenían estatura normal, metro setenta o algo así. Pero ellos eran, no sé, yo, ¿sabes a qué yo ya con él? Digo, esta gente son especiales. Y recuerdo que estuvimos comiendo en el comedor del hostal y no había prácticamente nadie. Pero estábamos, bueno, estábamos casi cada uno en una punta. Pero una de las conversaciones que yo sentí que había dentro de ellos era que empezaban a hablar del tema extraterrestre. Digo, hombre, diga, amigo. Y luego, claro, empecé a recordar de, digo, serán estos los seres especiales que hay aquí y tal. Pero bueno, acabamos de cenar, nos subimos para la habitación y justo a mí me daba un balcón donde tengo la montaña del Pedraforcas, una montaña también muy peculiar aquí en Cataluña y que tiene mucha fuerza, telúbrica también. Y justamente al asomarme al balcón vi por encima de la montaña una luz blanca potente súper fuerte. Digo, guau, digo, ya están aquí. Y me fui para adentro, cogí, me cogí una, bueno, una manta porque allí hace bastante frío. Y recuerdo que había un partido de fútbol que era el Nacional de Copa de Sevilla-Barça. Recuerdo perfectamente ese dato. Pero pasé totalmente del fútbol aquel día. Me gusta el fútbol, pero si hay tema OVNI o cosas así, para mí no es como el real. Y me fui para allí y aquella luz ya no estaba, pero luego de repente sí que vi como empezó desde la misma montaña un auto rato parpadeando y haciéndome fogonazos. Entonces yo con mi móvil humilde intentaba grabar, pero no se veía nada. Pero sí que empecé a hacer, bueno, con la linterna, pues empezamos así. Estuvimos interactuando, pero más de media hora, una hora, más o menos. Y recuerdo que estaba en contacto con amigos. Oye, mira, que me está pasando esto, tal, igual. Y, ostras, ¿por qué no sales del hotel? Y digo, porque es que ahora está cerrado. No puedo salir. Pero, a ver, hubiera podido poder salir si hubiera pedido la llave. Y yo creo que no hubiese habido problemas. Pero he de reconocer que tuve un poco de precaución y no me atrevía a salir. Pero luego estuve incluso verificando si aquella luz que hacía intermitente, había intermitente, si había habido algún montañero o algo que se había quedado por la zona ahí atrapada y no vi nada. Además, era un foco muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Digo, no creo yo que a esta salida, con el frío que hace, a estas horas de la noche, esté alguien ahí en un pico de la nada, ahí haciendo señales sin tono ni sol. Al cabo del rato, veo otra luz, pero ya por encima de la montaña, otra vez, pegando un fogonazo yéndose hacia Francia. Y fue bastante espectacular. Y esta fue una de las experiencias, así, con estos seres, como diciendo, bueno, vamos a verificar que están ahí, como mínimo. Y siempre en meditaciones, pues, yo hablo con ellos o las visualizo, me dan muchos mensajes o me dan mucha calma, mucha paz. Y siempre están ahí, ¿no? Luego he tenido alguna interactuación con alguna raza felina, pero esto ha sido muy a posteriori. Sí. Y luego, una experiencia que creo que la más fuerte que he tenido fue también en un pueblecito del Pirineo Catalán, en la zona de Girona, cerca de, entre Campudón y Mulló. Y era la noche de San Juan, me acuerdo muy bien. Estuvimos en el pueblo con la familia, pues, celebrando ese día, porque aquí se celebra mucho, con las hogueras, con los petardos, en la época de San Juan, en el Cava, todo esto, ¿no? ¡Qué bonito! Y a la vuelta, estábamos hospedados en un campi. Y yo recuerdo que esa tarde había hecho una meditación y, bueno, aquello que siempre dices, ostras, a ver si un día tengo un contacto directo, ya tengo una vez, porque ya llevaba años, ¿no? Y siempre, bueno, y entonces recuerdo que me dijo, pero, dice, acuérdate de lo que pasó en Peraforca, aquello ya fue un contacto programado y se dio en ese día. Pero, bueno, siempre quieres, quieres más, ¿no? No sé, de publicitar, justamente, uno hablando, pues, siempre hay que tener un contacto más cercano. Pero, bueno, aquella noche, yo estaba en contacto también con Ana, Ana desde Sabadell y yo desde Muyo, que está a más de dos horas y media de camino. Ahora, los kilómetros no lo sé, pero igual son 200 kilómetros de diferencia, aproximadamente. Estoy hablando así de cabeza, pero, bueno, aproximadamente. Y recuerdo que, bueno, pues, estábamos, yo le indicaba a ella, mira, mira, estoy por aquí. Y me fui a una zona de la parte detrás del camping, hay un bosque, ya saliendo del camping hay un bosque, hay un río. Y digo, bueno, voy a ir por aquí y voy a ver qué pasa. Hubo un momento que casi me he hecho para atrás, porque ir al bosque por la noche impresiona mucho, ¿no? Y impresiona bastante. Pero digo, Ferran, estás aquí, tienes que aprovechar el momento. Y entonces, bueno, pues, me armé así de valentía y fui para allá. Y recuerdo que pasando la puerta del camping que daba justamente al bosque, me crucé con dos órdenes que pasaron alrededor mío y tal, y bueno, ya que me quedé un poco así, digo, uy, aquí hay energía, aquí hay algo. Y bueno, seguí caminando y bueno, yo a través del canal de Cello iba hablando con Ana o a través del WhatsApp íbamos haciendo el audio y estábamos los dos bastante conectados, porque ella y yo tenemos mucha conexión también, ¿no? Ya hemos tenido también, hemos hecho, por ejemplo, visualizaciones remotas y cosas así. Las alertas, verdad, también en las alertas. Exacto. Y entonces, bueno, estábamos, estaba en el bosque, empecé a meditar un poquito, para que yo quede, bueno, no había nada así, no pasaba nada. Pero intuíamos que tenía que haber, que tenía que pasar alguna cosa. Sabíamos, no sé por qué, que esa noche iba a pasar algo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, yo seguí caminando y hubo un momento que Ana me comentó, o sea, Ferran, ponte el mantra, el Babanam que va al lado. Ah, bonito. Muy bonito, ¿eh? Sí. Es precioso, a mí me encanta. Y en aquel momento lo estuve poniendo y de repente noté, ahora mismo tengo otra vez los pelos de punta, nada más de recordarlo, una energía impresionante. O sea, noté como me conectó, como me pasó una corriente desde las piernas dorsal hacia arriba y me volví a bajar y sentí un amor increíble. O sea, un amor impresionante. Noté como si hubiesen activado ese día y como me hicieron limpieza dentro de ella. ¿Vale? Entonces, Ana sintió lo mismo, en ese momento sintió lo mismo y yo sentí, y ella me decía, Ferran están contigo, no estás solo. Entonces, yo, a ver, yo con los ojos abiertos no veía nada, pero sí que notaba, notaba que había algo que me acompañaba. Y entonces me concentré y recuerdo vi un ser muy alto, enorme, aquello tendría que tener, no sé, alrededor de los dos metros y medio más. Y había otro ser pequeñito con él, pero sobre todo yo me quedé con el alto. tenía los ojos muy rasgados, muy blanco de piel, así, muy, o sea, muy blanco, el pelo muy largo y con la vestimenta era como, con, tenía, bueno, como si pese de llevarse una sotana y así de color blanco y sentí un amor tan fuerte, Edith, hermoso, que no lo he experimentado nunca más en mi vida. Ese amor que yo sentí, ese, era un amor, un amor universal, un amor que, que te llena, que te, que te, que te, que te, que te ombla. Sí. Era un amor infinito, o sea, era un amor a todo, o sea, un amor que lo sentías desde, de arriba abajo desde tu ser, o sea, increíble, ¿no? Y a raíz de aquí empezamos a tener experiencias con este ser. Wow. Era un ser que son de quinta dimensión en su proceso de la ser hacia la sexta y, y son seres que han estado, bueno, en diversas, yo creo que su punto de inicio fue en Lira, aunque ahora mismo ellos se encuentran en la zona de Antares aproximadamente y son seres muy evolucionados espiritualmente y con estos seres son los que mantengo yo siempre mi, yo le llamo mis seres de luz porque siempre nos nudo que están cercanos en los momentos más difíciles, en los momentos que yo pido o que necesito su ayuda por siempre estar ahí y he tenido muchas más experiencias. ¿Qué razas son? ¿Ferrar? ¿Ellos de qué raza son? ¿De dónde son ellos? O sea, me dices que de Antares, pero ¿cuál es? ¿Es una raza tiene su nombre o nada más son altos así blancos? Yo por lo, el nombre de este ser es Oncore. Ah. Es Oncore. Hay alguna, buscando así por internet, a ver si alguien había tenido, vimos una vez, pero la verdad es que no tenía mucho, nada que ver. Oncore, como lo interpretamos nosotros, igual a lo mejor en realidad es un, igual ellos se definen más, se mueven más con energías, pero bajo nuestro entendimiento, pues a nosotros nos llegaba este nombre. ¿Es con K de Kilo o con C? Con K. Con K de Kilo. Con K. Con K. Es que esto, mira, ¿sabes qué significa Oncore, Ferran? Sí. Hogar. 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 Home. Hogar. Pues yo creo que define un poco a lo mejor la esencia, una de mis esencias, ¿no? Wow. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Sí, sí. Y bueno, y a raíz de aquí pues he empezado, he tenido varias experiencias también con ellos o así, pero siempre a un nivel astral, no a un nivel de nuestra red que ya me gustaría, pero bueno, supongo que es una evolución para que se dé ese paso si es que se da algún día, pues yo tengo que seguir mi camino. O sea, yo, en el transcurso de los años me he dado cuenta de que para esto también tiene que haber una preparación. O sea, no tiene, hay gente que igual la tiene de la noche a la mañana y hay gente que pues que necesita una evolución en su camino que si no lo tengo nunca tampoco pasa nada. Lo importante es ser una buena persona, lo importante es lo que, la vida que estamos aquí es por algo y todo lo que podamos aportar hacia uno mismo y los demás, pues es con esto con lo que nos vamos a llevar y esto para mí es lo más principal de todo. Y ahorita con la situación que estamos viviendo en el planeta, Ferran, tú sabes que estamos pasando por una situación muy difícil. ¿Tú qué le podrías tú recomendar a las personas entre tanto caos? Es complicada la situación porque yo veo que es un ataque al ser humano básicamente, bueno, directamente ya, no hay básica, es directo. Sí. Y creo que es para frenar nuestra evolución principalmente. O sea, lo que yo te decía antes de que no somos conscientes del poder que puede llegar a tener el ser humano y creo que hay mucha gente que está despertando en esto y se está dando cuenta de muchas cosas. Y yo creo que todo esto que está pasando es precisamente para frenar esto. Y yo creo que aquello que decían los mayas de finales de los tiempos, yo creo que es el tiempo para toda esta élite que nos has estado gobernando durante siglos, hasta el día de hoy se les está acabando y empieza otro nuevo ciclo. Entonces, intentan, pues, a través del miedo sobre todo, frenar todo esto. Miedo, bueno, antiguamente con guerras, divisiones, en fin, las artimañas que ellos utilizan para que la gente no despierte, básicamente. ¿Y crees, Ferran, que la humanidad ya está preparada para ese nuevo ciclo? Creo que lo puede estar. No todos están en ese nivel. Creo que hay gente todavía que está muy dormida. Hay gente que sí que tiene esas capacidades y hay gente, es que, claro, esto, así, bueno, decirlo así, a vos de pronto, claro, hay muchas peculiaridades también, ¿no? pero básicamente yo creo que hay gente que, por ejemplo, esto de lo que está pasando también ha sido bueno porque hay gente que ha dicho, uy, espera, esto está empezando a despertar y a darse cuenta de que hay otras alternativas, ¿vale? Hay otras alternativas que pueden ser igual o mejores que incluso las que nos ofrecen los gobiernos o las instituciones, por ejemplo. Entonces, hay gente que esto le ha hecho un cambio de, le ha hecho un clic y ha empezado a indagar y a darse cuenta de que las cosas pueden ser de una forma. Pero el ser humano puede tener que otro tipo de vida mejor se puede, se puede dar. Y yo creo que incluso a nivel astrológico está también demostrado de que va a haber un cambio de paradigmas seguro o un salto evolutivo que ya creo que se está empezando a darse. Lo que pasa es que hay gente que, claro, está muy dormida y no es consciente de eso. Hay otras muchas personas que sí, que llevan incluso años allá por este camino y creo que cada vez se va a ir sumando más y más y más. Eso es una cosa que progresivamente quizás muy lento a veces, pero quizás se tiene que dar así, de esta forma, para que se dé ese paso evolutivo que necesita el ser humano. bueno, el planeta tierra, bueno, el planeta tierra está haciendo su función y el ser, pero sobre todo el ser humano. Yo creo que el ser humano está condenado a dar ese paso evolutivo. Quizás a lo mejor pues haya como dos grupos, los que ya están en ese camino y los que tendrán su proceso. Cierto. Dices, ahorita mencionaste la montaña de Montserrat, Ferran, que este señor Jofre algo así, si es así el nombre. Luis José Grifol. Grifol, Grifol. Los días 11, ¿qué es lo que hay de especial en esta montaña, Ferran? Y qué fortuna que la tiene cerca de contigo. Sí, bueno, esta montaña tiene mucha magnitud, tiene mucha fuerza de por sí. De hecho, incluso por debajo de la montaña hay un lago que hay muy poca gente que lo sabe y es como las pirámides, ¿vale? Toda esa, y es una montaña que está llena de agujas para dar la sensación de que quiera elevarse hacia arriba, ¿vale? Y tiene, desde los ancestros, tiene, siempre ha tenido mucha historia en nuestra montaña, pero quien va allí pues es como que le llama el ir allí, ¿no? Hay gente que necesita esa llamada de ir a la montaña y en especial a, pues a, por ejemplo, Monserrat. También ten en cuenta que Monserrat está dentro de lo que es las líneas ley que, de una de las líneas que hay en el planeta y precisamente está en uno de esos puntos. ¿Las líneas que, perdón, Ferran? Ley. Líneas ley. Ley, oh. Digamos que son como los chakras del planeta. Ah, Vale, por ejemplo, en las pirámides de Egipto también está dentro de esas líneas todos, incluso yo diría el Machu Picchu, por ejemplo, también. O sea, luego te das cuenta que en diversos puntos el campo magnético o la energía que hay allí es especial y Monserrat es una de ellas. De hecho, hay a veces que los aviones tienen problemas a nivel de, bueno, el campo electromagnético les hace alguna pasadita y entonces tienen que desviar un poco la ruta. Pasan por encima pero hay a veces que se dan situaciones que por lo que sea y luego también dicen que esa montaña es un portal. Hay portales, hay muchos portales ahí también. De hecho, hay gente que ha desaparecido y sin rastro ninguno. Allí mismo en la montaña porque sí creo que pueden acampar allí, ¿verdad? O sea, si puedes acampar o no. Bueno, hay una zona que sí pero es como un campo inhabilitado pero está muy restringido. En teoría no se puede acampar. Ah. En teoría no se puede. Pero bueno, hay gente que lo hace igualmente. Es peligroso. ¿Es peligroso? ¿Es peligroso estar allí de noche? Oh. Hombre, siempre es mejor estar acompañando la verdad. Siempre. Dice que puedas. Pero no sé, yo pienso que si tú vas con con cierta actitud de respeto de sobre todo de respeto al entorno, de respeto a la montaña y tal pues las cosas se llevan de otra manera. Se llevan mucho mejor. Wow, qué bonito. Pero comentabas algo que este señor ya no va a estar subiendo los días 11. No, porque el señor es mayor y bueno, y luego a lo largo de los años también se ha no sé, hay vido a gente que iba allí a hacer un poco del cachondeo más que nada entonces se pierde un poco la magia. A ver, la mayoría va con respeto pero sí que hay a veces sobre todo en verano que es cuando hace mejor tiempo pues hay gente que va a ir a hacer y hacen tonto entonces se ha perdido un poco esa magia que había años atrás. Años atrás además este hombre era este hombre estaba conectado. Sí perdón porque tuvo una experiencia maravillosa nos contabas en el grupo él, ¿verdad? Que recomiendas mucho su libro. Sí, yo no lo tengo, tengo ganas de tenerlo sí que hay gente en el grupo que lo tiene pero esta persona yo recuerdo que tenía una facilidad tremenda de decir bueno, vamos a mirar a este punto en concreto a ver si hace no sé, indicaba una dirección o que hiciese un movimiento extraño entonces él empezaba a hablar de sus cosas y a los pocos segundos aparecía salud en el mismo punto donde él había determinado y bueno, Javier Sierra y Manuel Carvallal que son dos investigadores de mucho prestigio aquí en España del tema ocológico y estuvieron chavales en aquel entonces 17, 18 años y subieron con él a la montaña y ellos eran bastante escépticos o sea, subían porque habían estado hablando con gente del tema por aquí y a él a Grifo no lo creían mucho en sí entonces bueno, subieron con él y iban en plan así a ver si incluso le pillaban alguna mentira y tal y entonces empezaron a tener pues los típicos trazos de luz que iban hablando entre ellos y hubo un momento que uno de ellos dijo una frase que fue como el interruptor de que dijo algo así como de abrir la mente que si las alertas ovnis eran beneficiosas para poder abrir la mente y en ese momento apareció un nofil encima de ellos enorme se cagaron de miedo prácticamente y fue muy impresionante y eso Javier Sierra lo tiene lo grabó y quedó registrado de hecho creo que en Milenio 3 en el programa de Díker Jiménez que hacía en la radio lo pasaron por allí y la verdad es que impresiona mucho pero mira lo que dijo es verdad para poder abrir la mente es abrir abrir la mente y es así abrir la mente y empiezas a ver otra realidad de las cosas ¿tú piensas que se va a ver ese contacto masivo Ferran de estos tres? yo creo que se da pero muy a nivel particular o a nivel de grupos a nivel individual a nivel de grupos quizás a lo mejor lleguemos en un momento de que si hay más gente despierta o con con una vibración más elevada más adecuada pues igual sí que se empezarán bueno de haber de hecho hay muchos desavistamientos o sea desde por ejemplo recuerdo yo de la profecía de Chico Javier que también era un ser muy especial pues a raíz de aquella profecía que comentó hasta estos días han habido hay avistamientos por todo el planeta y yo creo que cada vez hay más y más y más ahora que sean extraterrestres que sean no sé naves que tienen los gobiernos también en su poder y que no los muestran todos posibles pero a lo que nos refirimos de estos seres yo creo que que si que si la humanidad ya da este paso definitivo yo creo que empecemos a ver más más como tal como son ellos tanto los que no son positivos como los que son más positivos no sé si este si hay negativos razas regresivas también por aquí verdad pues yo creo que son los que están aquí prácticamente los que están también en otras dimensiones pero los que están debajo de la tierra también los que y sobre todo los que están cooperando mucho con los gobiernos estos son los que realmente están dando han estado dando por sacos bastante a la humanidad ahora se dice que están viendo una limpieza desde las escalas más elevadas hacia nuestra dimensión lo que pasa aquí claro hasta que lo veamos aquí en esta 3D yo creo que todavía queda un techo hay un tiempo para poder hacer cierrarse de todo esto pero yo creo que ya lo está viendo quizás a lo mejor no somos conscientes o algunos sí que lo somos pero pero que no es una cosa que se vea por la tele o sea que lo vayan a mostrar por el telediario está como de segunda mano hay cosas que pasan que no nos enteramos o si nos enteramos entramos muy poquito tienes razón crees que nos toque ver esa eso nos toque ver esa limpieza a nosotros crees que nos nos toca de verla sí yo creo que ya la estamos viendo lo que no no nos damos cuenta pero ya ya se está dando yo creo que se está dando lo que pasa que claro muestras palpables factibles esto quizás a lo mejor sí que con el tiempo lo veremos pero yo creo que ya se está dando todo esto ahora estamos en un momento de la historia de la humanidad muy importante más de lo que yo creo que muchos elegimos venir y vivir toda esta situación y es por algo tanto para lo bueno como para lo malo pero yo creo que los que somos un poco guerreros a nivel de todo tipo elegimos vivir en este momento sí tú tienes esa percepción pero yo yo lo pienso que sí y y qué qué te gustaría tú decirle a estas personas que de repente se sienten muy desesperanzadas que sienten que el cambio va muy despacio que no va a suceder que esto no no va a terminar qué les dirías tú Ferran desde ti a esas personas yo le diría que sobre todo que tengan mucha paciencia ya sé que es muy difícil que sobre todo se intenten expandir amor y y sobre todo deshacerse del miedo el miedo es lo peor que tenemos y el amor es lo mejor que tenemos entonces hay que agarrarse al amor el amor es la frecuencia más potente que hay la la más poderosa entonces si si nos focalizamos en esto podemos incluso cambiar nuestra realidad o sea esa es otra de las cosas que luego te das tiempo con cuando estás en este camino de esto que nosotros somos co-creadores o sea somos creadores de nuestra realidad tenemos ese potencial pero hay que creérselo primero ser consciente de ello y sobre todo que aconsejaría apagar la tele apagar la tele o ver lo menos posible la contaminación y conectarse con lo que te llena por ejemplo si te gusta dibujar si te gusta cantar si te gusta bailar ir a la naturaleza es importante montaña al bosque al mar todo esto hace conectarte volver a lo que hemos sido y y y otra vez no sé recuperar toda esa esa esencia y dar entrada y dar entrada a lo nuevo porque luego también está pasando una cosa que que algunos los que somos más sensitivos pues quizás lo lo también lo notamos y yo con amigos hablo oye hoy me siento así así es que están llegando muchas frecuencias muy fuertes y estas frecuencias nos están ayudando mucho lo que pasa que claro con todo esto que está pasando la gente pues como que no está conectada y el miedo hace que no te conectes pero todo todo esto es parte del salto evolutivo que estamos a punto de dar pero tenemos que focalizarnos y y y ser conscientes de lo que somos ese ese miedo del que hablas Ferran para conectar con con estos seres o con estas energías tiene crees que viene mucho tiene mucho que ver que venga de la de donde viene de la religión o miedo a contactar con entidades oscuras o miedo a abrir portales de donde desde donde crees tú que viene ese miedo de las personas a no conectar de todo de todo eso que has conectado que has hablado tú en parte viene de esto vale y aparte de la vivencia del día a día de cada persona pues también hace mucho con todo lo que está pasando si si tú pones el telediario solo hay cosas negativas o sea todo esto en el inconsciente te va también entrando y y claro todo esto también se nutre todas estas entidades y todas estas cosas negativas entonces tenemos que frenarlo de alguna forma y focalizarse en lo positivo en el amor y a partir de aquí ir creciendo que bonito y tú dijiste una palabra maravillosa al principio al principio dijiste paciencia paciencia ¿verdad? se necesita mucha paciencia sí se necesita paciencia y perseverancia o sea también hay que trabajarlo o sea no me vale no sé por decirte algo sí vale hay que focalizarse en el amor y tal pero luego no hacer nada ni meditar ni hacer cosas que te puedan ayudarte a esta conexión ni por ejemplo en el día a día el ayudar al vecino si le hace falta al abuelo que necesita tu ayuda para poder lo que sea una compra o sea pequeñas cositas que van sumando y que te van haciendo crecer como persona yo creo que si la gente fuera consciente de que a través de tus actos la vida te lo devuelve y ahora cada vez más o sea el karma ahora es prácticamente instantáneo o sea el que hace el mal le va a llegar su merecido por alguna forma y el que hace el bien también y quizás a lo mejor pues tarde más o tarde menos pero ahora es a saco ahora es así qué bonito qué bonito sí 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 hermoso y bueno lo pienso de esta forma y por lo que voy viendo voy observando cada vez yo pienso de que si tú haces ayudas a los demás o pones en servicio tus conocimientos para el bien en común esto al final la vida te lo aprevia de alguna forma o de otra muy verdad también también a veces tenemos que experimentar ciertas cosas que la vida no nos ha deparado y a lo mejor pues eso también es un aprendizaje lo malo también te ayuda a aprender en cierta forma estamos como en un en un planeta escuela y yo creo que muchos hemos venido aquí precisamente pues a aprender muy verdad muy bonito ese mensaje que acabas de regalarnos porque tienes mucha razón el que hace el mal le va a llegar y el que hace el bien también verdad o sea es verdad así es como funciona hay a veces que no se nota y dices jolín es que el mal jolín te hace mucho ruido ese es el problema es como que está más presente el bien es como que también lo han intentado siempre taparlo sobre todo los que gobiernan es como que bueno entiendes en el telediario solo hay mala lo que decíamos antes solo hay mala noticia el día que den las buenas el mundo empezará a cambiar también estoy segurísimo wow pues ha sido muy bonito Fernan compartir contigo de verdad mucha o sea esa sabiduría que ya tienes las experiencias con estas luces y también cuéntanos ustedes tienen las alertas ovnis verdad las tienen por lo regular cada año si la razón que nació esta idea Fernan como fue que nació esta idea bueno nosotros teníamos estábamos en un en un grupo de en Barcelona era grupo Barcelona UFO y entonces dentro de estos integrantes bueno habíamos así estábamos Carlos Ana estaba Dani estaba un montón de gente también de la comunidad ucológica Unispain que bueno todo todo nació de ahí entonces hubo un momento que oye porque no organizamos una alerta ovni vale entonces creamos el grupo UFO Experience básicamente se creó para hacer las alertas este grupo y a raíz de ahí pues empezamos a realizarlas y cada año hacemos dos una en verano aquí bueno claro en España pues mejor época del año es hacerla así porque a nivel climatológico pues siempre es mucho mejor y luego otra en invierno para que estáis al otro lado del charco como decimos aquí pues que tengan sus opciones también de tener un con un mejor clima al poder disfrutar de estas alertas y la verdad es que han sido muy beneficiosas y muy aprovechables porque claro se empezó a crear esto y se ha ido creando un grupo muy bonito de gente y hemos creado una unión y una amistad como por ejemplo contigo y con mucha más gente y hemos compartido muchas cosas muy bonitas también y hemos compartido conocimientos luego hacemos las tertulias en el canal de fello y hemos no sé son muy enriquecedores la verdad que sí y todo esto pues ayuda a que la gente empieza a despertarse a preguntarse bueno y esto de dónde vienen y estas luces que se ven que son entonces empiezas ahí a indagar y ahí creciendo y una cosa te lleva a la otra y en fin más o menos es el agua porque varias personas de diferentes países del mundo se unen y ahí es lo bonito ¿verdad? que desde todos los rincones se está mirando el cielo escaneando como Álvaro ¿verdad? que tan bonito también que tiene su canal despertando el cielo entonces es maravilloso ¿cierto? lo que están haciendo tiene un vídeo tiene un canal muy bueno y tiene un equipo muy bueno y aparte que Álvaro es un encanto de hombre muy majo y tiene unas grabaciones muy buenas y capta cosas que dicen esto tremendo ¿no? y con Carlos también que hace Carlos ¿verdad? también que ahí pone sus efectos también es un crack es un fenómeno es un fenómeno Carlos un fenómeno Carlos fue el que ideó ideó el que hace el grupo y luego nos como es uniéndonos todos ¿no? Ana Lobo Lobo que cuando hace las promociones de la alerta es un crack es un fenómeno serviría para esto la verdad y mucha gente que se va añadiendo con las alertas lo bueno de hacer las alertas es que luego se añade gente y vas manteniendo un contacto con ellos ¿no? Pablo Pablo es un investigador de campo hace sus expediciones se va bueno al cerro luego a las zonas de ladrillado es un lugar muy especial también ahí hay muchos avistamientos en esa zona y luego pues en tenemos gente de Argentina de México sobre todo que bueno les mando un saludo desde aquí a todos a Uruguay Chile en España en fin vamos a ir por diversos puntos del planeta es como se va haciendo una familia ¿verdad? una familia UFO bueno Ferral no sé si si gustes dejar algún mensaje por último para todos y si también gustas dejar no sé si las bueno es que las fechas de las alerta ovnis las van poniendo hasta casi ya acercándose ¿verdad? no con mucho tiempo por lo mismo creo que igual a lo mejor la próxima será en diciembre pero todavía no hemos concretado ninguna fecha así y las de verano suelen ser en el mes de julio agosto en esos dos meses prácticamente y bueno como traca final pues decir a la gente de que de que sobre todo estén tranquilos a pesar de las circunstancias que intenten conectarse consigo mismo y también con con el universo y a raíz de aquí es un punto de partida hacia un mundo mejor esa sería mi qué bonito qué bonito conectarse con el universo y a partir de aquí es un punto de ¿cómo fue? lo que dijiste Ferran hacia el universo ¿verdad? algo así hacia un punto de inicio hacia un mundo mejor exacto eso me gustó eso me gustó hacia un mundo mejor no pues muchísimas gracias Ferran está la página a ti mi Ferran con todos mis cariños la página de Alerta OVNI y ahí es donde ustedes tienen sus links de Whatsapp del grupo también de las alertas y todo para las personas que gusten entrar al grupo ya está grande va creciendo bastante estamos en Facebook en Alerta OVNI 2018 creo que pone que fue cuando se inició sí y tenemos un grupo de Whatsapp de Telegram en nuestro canal de Cello y bueno y básicamente nos movemos por aquí y bueno muy agradecido de todo a corazón ha sido un placer me lo he pasado muy bien ha sido muy entretenido y bueno decirte que eres una persona encantadora y que muy agradecido de haberte conocido de corazón qué bonito tú también tú sabes siempre Ferran la verdad que tienes un corazón muy noble un corazón muy grande un hombre muy buen trabajador padre de familia amigo se nota se nota la bondad en tu corazón esa nobleza de alma así que yo de verdad de corazón te agradezco siempre y como me gusta decir por ser estar y existir tú sabes desde mi corazón hasta tu corazón gracias gracias Ferran gracias hasta luego chau 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 chau